Los campeones en esta nueva Copa Corona MX, Chivas en el clausura 2017, Querétaro también en penales en el apertura 2016, Veracruz clausura 2016, Chivas en el apertura 2015 contra León, Puebla clausura 2015, Santos apertura 2014, Tigres también ya fue monarca clausura 2014, Morelia apertura 2013, Cruz Azul clausura 2013 y Dorados el único equipo del ascenso que ha logrado levantar la Copa en el apertura 2012. Gracias.